El alcalde del municipio de Barbacoa, Ronald Angulo, y su secretario de gobierno, Fabio de Miro Cortés, deberán responder ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el otorgamiento de más de 300 permisos para la explotación irregular de yacimientos de oro, sobre todo en el Telenví, donde se informa que ya hay más de 200 maquinarias, 200 retroexcavadoras que prácticamente están acabando con el medio ambiente. Ahí la decisión investigación nacional de una unidad especializada para dar con los responsables de esta situación. Esto es de la mayor gravedad, porque nadie se ha explicado cómo existiendo un puesto de vigilancia en Junín, esta maquinaria en esa proporción, repito, está acabando prácticamente con los recursos ambientales del Telenví. El informe fue entregado por el comando de la Brigada Móvil 32 de Barbacoas, quien entregó documento con datos precisos al mandatario seccional Raúl Delgado Guerrero, quien compulsó copia a la Fiscalía. La policía y el Ejército han dicho, nosotros no podemos hacer mayor cosa porque, según ellos, los alcaldes de esa zona expiden permisos para esa maquinaria. De ser así, ellos tendrán que dar una explicación pública. ¿Qué municipio tiene 100 máquinas haciendo obras? ¿Cuál municipio de Colombia? Los alcaldes dicen, nosotros no somos responsables. Pero alguien tiene que responder de esta situación y este punto ya tiene incluso orden presidencial de una investigación especial que castigue a los responsables. Según el gobernador, las investigaciones apuntan a establecer además la responsabilidad de las autoridades encargadas de controlar las vías de acceso a los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magui Payán, a donde han ingresado pesadas retroexcavadoras por cuyos permisos se pagan entre 5 y 7 millones de pesos.